Nosotros pensamos tener el dictamen el día martes, para eso estamos trabajando arduamente, vamos a hacerlo todo el fin de semana, para llevar a las modificaciones que sean necesarias, tanto en el presupuesto del Poder Ejecutivo Provincial como en el Poder Legislativo. ¿Puede haber alguna modificación importante en partidas específicas, como por ejemplo el desarrollo social? Por supuesto que van a haber modificaciones específicas, ya que el presupuesto fue girado en julio de este año, después, como todos sabrán y desde público conocimiento, sucedieron hechos de devaluación, de mayor incremento de la inflación, se aumentaron los índices de pobreza, de indigencia, de desocupación, y eso hace que hoy reforcemos las partidas que tienen que ver con la inversión social en la provincia de Misiones, que tienen que ver con áreas como el desarrollo social, agricultura familiar, vamos a incrementar también seguramente el boleto estudiantil gratuito, para garantizar el traslado de nuestros niños, jóvenes y adultos, a que puedan ir a estudiar en forma gratuita. Seguramente también vamos a incluir todas las leyes de vanguardia en materia de salud, educación y desarrollo de la economía que hemos aprobado en el transcurso del año en esta legislatura.